Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. He tenido que defenderte bastante. ¿Por qué? Porque me dicen los muchachos que no se explican que ese hombre que vive quejándose ante el país con elementos críticos diarios, durar en Miami, en Orlando, en todo eso, tantos días con toda la familia. Entonces con hijas que ya tú sabes, y la esposa. Pero es que a mí me pagan bien aquí. Pero lo que yo hablo no es por mi condición personal y particular, porque un periodista no es por asuntos personales, es por lo que está pasando. Puede haber una auditoría... Ahora, todo el que trabaja aquí en hace de medio un privilegiado. ¿Tú lo sabes? Puede haber una auditoría de impuestos internos. No, no, yo no debo nada, yo no debo nada. No, 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 pero yo no digo... No, no, puede haberla, puede haberla. De la autosuficiencia. Pero, pero, oye, oye, me voy bien. ¿Pero te fue bien? Siempre me va bien, porque lo primero que yo soy un hombre es frugás, es frugás, de poco gastar. Y las chicas. Y yo lo que hago es, bueno, yo voy medio forzado, pero yo lo que hago es para que todo, que voy a disfrutar con mi familia, mi hija mayor, que tenía tiempo que no la veía. Fui, me pasé con ella. Ah, pero también, le llevaste aguacate de aquí. No, 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 ella fue la que me brindó a mí. Ah, bien, bien. Trató a su padre como un príncipe. Y a sus hermanitas. Ay, ni se diga. Ojalá y, si es por ella, ojalá que yo ni fuese. Ella con sus hermanitas que está... Seguida viene, se hace en su círculo especial. Así es, así es. Bueno, pues entonces, felicidades, amor. Pues mira, tú sabes que la decisión del presidente de la república de poner en agenda el tema de la reforma constitucional ha creado mucha controversia. Así es. Bueno, pues, en los últimos días, la que más controversia ha creado ha sido el tema de el supuesto fortalecimiento del ministerio público. Se ha descubierto que en el proyecto que ha presentado, que presentó el presidente, hay la intención de modificar el artículo 174 y otros que se vinculan al 174, que terminaría eliminando el consejo del ministerio público. Lo que, en vez de fortalecer el ministerio público, que es lo que dice, en teoría, el presidente que quiere hacer, lo que terminaría es eliminándolo. O mejor dicho, debilitándolo. Incluso, algunos han dicho que sería una contrarreforma que devolvería al ministerio público a la época de los 80. En esta semana, y los muchachos que me ayuden con las imágenes o con el periódico, por lo menos. En esta semana, los miembros de los fiscales, vociferando la frase, no al retroceso, hablamos de decenas de fiscales, se reunieron, este lunes fue, frente al Palacio de Justicia de Ciudad Nueva, rechazando la modificación del artículo 174 de la Constitución, que instruye el carácter institucional del Consejo Superior, del Ministerio Público, así como su conformación. El presidente de la Asociación de Fiscales, del gremio que se denomina Fiscaldón, Andrés Comas Abreu, indicó que el proyecto de reforma constitucional que propone el presidente Luis Abinader, y que contempla la eliminación del Consejo Superior del Ministerio Público, de la Carta Magna, y relegarlo a una ley, sería un retroceso para la independencia y autonomía del órgano de la institución persecutora. Así es, no solo eso, hay una asociación nacional de fiscales, y otra asociación como de abogados también que se pronunció, pero yo creo que a la par de estas manifestaciones, fue importante también que muchos medios de comunicación, sus comentaristas principales pusieron atención sobre este aspecto, que no estaba como concebido por la consultoría jurídica del Poder Ejecutivo, que parecía una decisión presidencial. Evidentemente, hay definitivamente una carta importante, la que hizo saber la Procuradora de la República, de la que vamos a hablar. Bueno, yo creo que una lección importante, primero saludar la decisión del presidente de la República. En gran medida, si tú tomas las propuestas de reformas, son insignificantes, son prácticamente una contrarreforma. Pero el presidente escuchó el clamor de la población, y es importante para que también nos demos cuenta, la gente que en los medios de comunicación hemos abandonado el criterio de reclamar y de exigir, que es importante que aunque el PRM tenga una mayoría extraordinaria, como la tiene en el Congreso, y una decisión muy fuerte del Poder Ejecutivo sobre el otro poder, es interesante que a la hora de debatir la verdad, la democracia es fundamental, la calidad de la opinión pública, y creo que en este caso se vio. Realmente ya se había advertido, se lo había advertido, pero lo habían hecho juristas de manera aislada, lo había hecho la oposición, especialmente Radamés Jiménez, que fue quien dijo que eso sería una contrarreforma. Pero el ministerio, o mejor dicho, el gobierno, le había hecho caso omiso. Inclusive Antoliano, Antoliano Peralta, el consultor jurídico, la semana pasada, o a principios de la semana, sostuvo una reunión en el Brasil Nacional con una cantidad importante de juristas, y él dijo que no se va a cambiar nada, porque era mentira que se afectaba la independencia del Ministerio Público, y que solo se quería escuchar la opinión de los juristas para el tema de la forma, no del fondo. Sin embargo, todo parece indicar que como consecuencia, o mejor dicho, como consecuencia de la presión, especialmente de la Asociación de Fiscales, han cambiado de opinión, y el Antoliano Peralta anunció que hará cambios en la propuesta de reforma constitucional. Yo te voy a hacer una pregunta, porque yo estoy confundido. Yo creo que tú me aclares algo. Antoliano es abogado. Claro. Y es abogado personal de la familia. Lo que pasa es que ellos tienen posiciones agresivas. Porque él se equivoca tanto. No. Él se equivoca tanto que yo creo que él no sabe de eso. Esa no es una equivocación. Esa es una intención. Oye, ¿cuál es el lío de eso? Primero, si está constitucionalizado, ¿por qué esforzarse que después va a ser una ley? En trascendente, porque está constitucionalizado, y justamente el mandato principal y la orientación del presidente de la independencia. Que esto es lo que permite un equilibrio de que el Procurador General de la República, un fiscal... Por ejemplo, si no hubiera habido eso, ¿tú no sabes dónde hubiera ido la fiscal del distrito que fue perseguida en esta gestión? No, y de acuerdo a Radamés Jiménez... Pero oye, a ella la hubieran trasladado a cualquier punto si no hubiera... No, ya lo hubiesen sacado también. Entonces, hay un reclamo que ha habido dentro del PRM, y es que ninguno de los pueblos pueden ir a sustituir a sus fiscales. Porque esos fiscales son producto de un concurso. Y son de carrera. Porque hay una escuela del Ministerio Público. Sí, porque al principio se intentó sacar a todos los agentes... Estoy diciendo, entonces, a nivel nacional, y ahí están los fiscales, están los ayudantes, en todas las dependencias del Cuerpo de Paz... Es decir, de los organismos más pequeños, en los municipios. Entonces, se dice que con la ley, tú podías aplazar la decisión constitucional, y entonces, disponer de la ley cuando tú quieras. Claro, claro, no es lo mismo que cuando tiene un mandato constitucional. Constitución. Ahí es más difícil. Mira, a propósito de ese tema, la Procuradora Miriam Germán hizo la advertencia, a través de una carta, de que a ella no se le ha consultado. Esta es la carta. A ella no ha emitido ninguna opinión en torno a la reforma constitucional que, en lo atinente a la escogencia del Procurador General de la República, ni sobre el Consejo Superior del Ministerio Público, hace la aclaración en una carta que vemos ahí, que envió al consultor jurídico del Poder Ejecutivo. Porque el presidente de la República, déjame leer incluso un par de párrafos. Bueno, esta Procuraduría no ha sido consultada en relación al proyecto de reforma a la Constitución, en lo que se refiere a los requisitos y mecanismos de designación del Procurador General de la República, ni al Consejo Superior del Ministerio Público. Bueno, ¿qué pasa? Eso dice la Procuradora. Porque incluso el presidente de la República le pidió a ella que se quede un tiempecito más. ¿Verdad? Y entonces, si ella no hace la desaclaración, es muy pertinente esa aclaración. Porque entonces, después, hasta pueden interpretar que ella es parte de ese desaguisado, de esa contrarreforma, porque ella se complace al presidente de la República. Y además, ella no quiere, posiblemente no quiere ser parte de algo que ella sabe que está mal hecho. Circula una versión de que cuando se reunieron los, de las asociaciones de fiscales con el consultor jurídico, como que allí en algún momento se dijo que doña Miriam conocía de esa decisión que estaba de acuerdo. Y que la reacción de ella fue válida, no solamente en un sentido, sino que es una carta de una especie de testimonio de que ella, como procuradora, no había pedido eso. Lo otro, el gobierno se ha mantenido, antes y después, sosteniendo la idea del Ministerio Público Independiente. Y con todo el prestigio acuñada sobre Miriam. Entonces, si se va a reformar la Constitución y tú vas a presentar un proyecto y tiene en tu entorno alguien de prestigio, se supone que ella debió ser consultada por el presidente de la República, el Poder Ejecutivo. Que de hecho sea de paso, aquí se han dado todas las violaciones. Uno tiene necesariamente que interpretar que, como la intención no es fortalecer el Ministerio Público, y como todo el mundo sabe que doña Miriam no se va a prestar a eso, a debilitar el Ministerio Público, lo más prudente es no consultarlo. Pero agreguemos eso, que hasta cierto tiempo parecía de tipo política la contradicción sobre la independencia, la conceptualización de la Constitución en el 2010. Y cuando yo escuchaba a Leonel Fernández defendiendo eso, bueno, uno decía, bueno, ahí puede tardar por medio la acción política. Pero han salido varias figuras, como expertos constitucionales, reconociendo, incluyendo a Julio Curi, que para nada coincide con Leonel Fernández, y varios importantes legisladores diciendo que la independencia, la concepción del procurador independiente está concebida desde la Constitución del 2010. Lo que quiere decir que eso no se acepta. Por otro lado, el presidente hizo algo moderno, para fines de qué propuesta tenía para la República, pero es falsa. El referéndum es uno de los artículos que está pendiente por aprobar. Una de las leyes que hay que aprobar. Una de las leyes que hay que aprobar, que hay que aprobar como 70 leyes para terminar de fortalecer y darle cuerpo a la Constitución. El referéndum es un mecanismo de consulta nacional, de procesos de votación. Que es un verdadero candado. Entonces, el presidente hizo un OASAD, que todos los que estamos en grupo saben que el OASAD depende de los que estén conectados. No, claro. No, 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 hay que se va a conectar todo el que lo quiere. Y eso no es comparable con el término del referéndum. No, porque ahora quieren decir como que es un referéndum o que es una encuesta. Pero es que eso fue más o menos lo que se presentó. Pero que barbaridad. Y de hecho, no todos tenemos acceso a ese OASAD. No, no, porque tú te puedes conectar. Pero posiblemente, si tú te conectas, sería, si te interesa, sería para decirle que no. Pero que eso lleva a un... Eso lleva que está pendiente. Son de las 90 y tantas leyes que están pendientes de la Constitución del 2010. Mira, que por cierto, ya que tú mencionas a Leónel Fernández, he visto que hay una intención de proponer que Leónel Fernández... Salga de circulación. No, no. Una que salga de circulación. Claro, que la reforma constitucional lo inhabilite a él. Pero además también están alegando que esta Constitución del 2010 es que todo el mundo coincide en que es una de las más avanzadas que hay en el mundo. En el fondo, Leónel la hizo para poderse rehabilitar. Y sucede que no es así. Incluso hasta yo estaba confundido. Pero alguien me lo aclaró. ¿Qué pasa? Es que quien habilitó a Leónel Fernández y quien impuso la habilitación de Leónel Fernández, en realidad fue Miguel Vargas Maldonado, no él. Me explico. Claro, Miguel Vargas Maldonado lo hizo atendiendo a principios. Atendiendo a validar y valorar el pensamiento político de José Francisco Peña Gómez, que era antireeleccionista. Entonces, recuerda que en el 2000, Leónel no fue a la reelección porque la Constitución se lo tenía prohibido. ¿Verdad? Luego, Hipólito Mejía, en el 2003, 2003-2004, modificó la Constitución para él poderse reelegir y perdió. Eso permitió que Leónel Fernández, en el 2008, se pudiera reelegir porque la Constitución se lo permitía. ¿Qué pasa? Él, Leónel Fernández, propuso que se quedara el modelo de dos y nunca más. Si se hubiese quedado así, él sencillamente en el 2012 ya estaba jubilado. Ya no se iba a poder reelegir. Pero Miguel Vargas Maldonado fue que puso como condición sine qua non para él rubricar ese acuerdo de reforma constitucional que se pusiese un periodo y en la próxima se pusiese intermitente. Uno sí y en la próxima no se podía reelegir y uno no. Entonces, al Miguel Vargas Maldonado imponer eso, eso dejó a Leónel Fernández hábil. Pero aparte de eso, fíjate que el que salió más perjudicado por ser coherente fue Miguel Vargas Maldonado porque él habilitó a Leónel Fernández pero también habilitó a Hipólito Mejía. Entonces, Hipólito Mejía lo enfrentó en el 2012 y le ganó las primarias que muchos dicen que fue fraude porque yo no voy a tener esa discusión. Pero el caso es que él, siendo coherente con los valores y los principios que había enalbolado el PRD y su líder José Francisco Peña Gómez fue que él puso como condición que para rubricar ese acuerdo el modelo de presidencial tenía que ser un periodo y en el próximo no puedes volver y después de cuatro años puedes volver a intentarlo de nuevo. Para no apoyar el tema de la elección. Para no apoyar el tema de la elección. Mira, aquí frente a esos temas y por eso yo te digo que la propuesta de reforma de la Constitución es una contrarreforma porque aquí se debaten muchos temas. Por ejemplo, cuando se plantea ahora lo de las elecciones simultáneas le estamos diciendo al país que si fíjate con la diferencia de tres meses se impuso Luis Abinadero o el presidente que está ahí. Imagínate si vamos a un proceso donde los alcaldes, donde los legisladores y la presidencia van juntas. ¿Qué va a pasar? Que el que va por el Poder Ejecutivo arrastra todo. Y aquí hay incluso legisladores que se impusieran a votar por ellos y la gente no votaría por esos diputados. La gente no estaría votando por esos alcaldes. El dinero y el poder fue el que lo impuso. Por lo tanto, yo recuerdo que el doctor Peña Gómez planteó y eso se hizo en la reforma del 94. Las elecciones cada dos años para fortalecer el liderazgo municipal, el liderazgo local. Y cuando se habla aquí de que estamos en campaña todo el tiempo, pues señor, el presidente antes de este 16 se reunió con ocho de los precandidatos. Vamos a la pausa. Vamos a la pausa.